Hola, bienvenidos a Social Arte. Mi nombre es María, él es Arturo y hoy vamos con el episodio número 11 de este podcast. Vamos a estar hablando de qué hacer cuando se te va la inspiración. Así que no se separen. Pero antes de comenzar con este tema que es tan interesante, déjenme recordarles algo. En Social Arte hemos desarrollado más de 100 presets de Lightroom y estilos de Capture One que te ayudarán a lograr un revelado profesional con un solo clic, lo que te permitirá acelerar tu flujo de trabajo y así pasar menos tiempo detrás de la computadora. Todos los estilos y presets son diferentes completamente, sin engaños de solo cambios de exposición. Con ellos podrás escoger entre efectos de color, simulación de otoño, orange steel, blanco y negro, sepia y mucho más. Solo debes ir a socialarte.net slash productos para adquirirlos y comenzar a disfrutar de ese revelado profesional que siempre has deseado en solo segundos. Bueno, ahora sí, volvamos al tema. Como ya es costumbre en el canal, antes de arrancar con el tema, quiero recordarles que por favor se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada que subimos contenido, que subimos aproximadamente uno o dos videos semanales. También, si quieren acceder a un contenido un poquito más exclusivo, pueden hacerse miembros del canal y van a disfrutar de todo lo que tenemos ahí. Sí, no solamente miembros, también se pueden unir a través de Patreon también. Primero que nada, amigos y amigas, antes de empezar este tema, entendamos que ese proceso donde algunas veces perdemos nosotros la inspiración o las ganas de salir a fotografiar es algo muy natural y que le pasa a todo el mundo, sin excepción. No importa en qué ámbito artístico tú estés. Tú puedes ser músico, tú puedes ser pintor, tú puedes ser cineasta, lo que tú quieras, escritor. Y seguramente va a haber un momento donde te sientas que, ¿sabes? Estás como un blackout. Estás cerrado, no encuentras la manera de seguir expresándote, en el caso de nosotros, a través de la fotografía y que no encuentras por dónde arrancar. Entonces, el primer paso que yo considero que es indispensable, María Betania, es darse cuenta de que eso es algo que le pasa a todo el mundo. Porque en la medida que ustedes se presionen para poder lograr salir de eso, yo, Arturo Macedo, mientras más me presiono y más me preocupo por eso, menos algo. Siento como que es como cuando uno se mete en una arena movidiza. Mientras más te desesperas y mientras más tratas de salir, más te hundes. Entonces, pana, cálmate, echa la camarita a un lado y toma la vida así con soda. Pues, o sea, un poquito más tranquilo. Va a llegar el momento en que eso va a llegar. Vamos a explicar algunas cosas que se pueden hacer para tratar de estimular esa creatividad que se ha estancado a un momento dado. Pero yo creo que el primer paso indispensable es que no te presiones a ti mismo buscando un resultado o buscando que eso tiene que salir porque sí, porque la inspiración no es algo que tú te puedes obligar, pues. Es algo que tiene que venir, que te tiene que, no sé, soplar algo en la oreja. Algo tiene que pasar que sea diferente, ¿no? Es que es bastante raro porque, de hecho, inclusive cuando se trata de trabajo, ¿no? Que tenemos el canal, hacemos tutoriales, hacemos cualquier tipo de videos y hemos tenido semanas o días donde ninguno de los dos quiere grabar o ninguno de los dos tiene ideas buenas, pero por obligación, por responsabilidad, lo hacemos. Vamos para allá. No tenemos la mejor energía ni la mejor disposición y los videos nos salen terriblemente malos. Y lo tenemos que repetir. Siempre salimos repitiéndolo. Exactamente. Entonces te das cuenta ahí que ninguno de los dos está dispuesto a hacer las cosas bien y sencillamente lo más sano es, ¿sabes qué? Hoy no va a ser nada porque no estamos muy bien. Vamos a dejarlo así. No perdemos tiempo, no perdemos esfuerzo y no nos toca repetir los videos. Bueno, pues tampoco nos podemos excusar en eso y decir, bueno, soy flojo y ahora adelante digo, no estoy inspirado y me voy a quedar en la casa, ¿no? Hay que buscar la manera también para que no pase que ese proceso sea extremadamente largo y después sencillamente nos alejemos de la fotografía o del ámbito que ustedes estén trabajando, ¿no? Sí, pero tienes que tener en cuenta que cada persona tiene como sus procesos distintos. Yo tengo como un año que no me siento inspirada de nada a mi trabajo. De hecho, estaba recordando que la última foto que tomé, que dije, ¿sabes qué? Quiero trabajar en algo, quiero exteriorizar todo lo que siento ahorita, mira, me gustaría hacer tal cosa, fue el 3 de marzo va a cumplir un año. De ahí en adelante lo que he hecho es sí, tomarme fotos, salir a tomar fotos, pero nada que yo diga... O sea, pura selfie, pues. Pura selfie, eso sí es verdad. Es selfie, o sea, tú estás en la etapa de selfie. Es que en la etapa... No es el autorretrato, porque el autorretrato, ¿sabes? Es más conceptual y más... Del puro postureo, del puro like. Yo estoy en esa etapa ahorita porque mi trabajo está totalmente parado. Entonces, a diferencia de ti, que yo supongo que tú superas esas crisis de inspiración mucho más rápido, yo estoy así... ¿Por qué tú crees eso? Bueno... ¿Por qué tengo más edad? No, iba a decir, ¿por qué eres superior? No, 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 menos superior, no, no, nada es superior, no. Pero bueno, sí, los hombres por lo general somos más básicos, eso sí, ¿no? Y de repente en ese sentido no nos preocupamos tanto y las cosas salen quizás de una manera más fluida, ¿no? Pero una de las cosas que normalmente pasa y por las cuales la gente se desmotiva con la fotografía y pierde la inspiración es porque empezamos a hacer una comparativa de nuestros trabajos, pero no de manera de poder crecer, sino de la manera de decir, coño, pana, el tipo saca mejores fotos que yo, yo no sé cómo hacer para hacer esa misma foto, estoy frustrado, el tipo es mejor que yo, yo me siento que soy malo haciendo fotos. Y llega un momento que tú dices, bueno, espérate, compadre, ese no es el camino, ¿no? O sea, las comparaciones son buenas, siempre y cuando uno la toma desde el punto de vista positivo, pero ahora si tú te vas a denigrar en función de la comparación que tú hagas por otro trabajo X que tú hayas conseguido y que te parezca maravilloso y que tú no lo puedas lograr, bueno, llega el momento de más bien asumirlo como un reto y ver cómo Carrizos tú logras hacer eso, ¿no? Claro, de hecho en uno de los episodios anteriores, no recuerdo si fue este, no creo que fue el noveno o algo así. Tocamos un tema similar y uno de los suscriptores que tiene bastante tiempo comentando y toda la cuestión, decía que a él le pasaba eso, que él se metía a Instagram, veía las fotografías de los artistas que él seguía y se sentía desmotivado porque él sabía que no podía hacer eso y decía, yo me siento menos talentoso, no me dan ganas de sacar la cámara, no me dan ganas de salir a tomar fotografías porque siento que no tengo el conocimiento o no tengo los equipos para lograr eso y yo, está muy mal porque no deberías utilizar eso como excusa para simplemente desistir y decir, mira, ¿sabes qué? No soy talentoso porque claramente todos tenemos niveles diferentes de talento. No, sí, y también los equipos como tal nos ponen parámetros, pues o sea, hay cosas que no vamos a poder hacer sino con ciertos equipos hay otras cosas que sí podremos hacer. Entonces, es importante también en este proceso para que no te desmotives y que conozcas las virtudes y las no virtudes de tus equipos para que puedas sacarle provecho a eso y adaptes tu lenguaje fotográfico a eso. O sea, si tú no tienes un lente sino el lente más luminoso que tienes, 7.1, ¿sabes? Por decir cualquier número, tienes puros angulares y no puedes hacer enfoque selectivo. Entonces, bueno, compadre, ¿qué fotografía puede adaptarse a los equipos para que yo pueda desarrollar un lenguaje fotográfico de mi agrado y que me permita a mí seguir creciendo hasta el momento que pueda comprar el equipo que yo diga, bueno, ok, quiero este lente o quiero esta cámara o quiero, ¿sabes? Este flash que me va a permitir hacer esto o contratar un maquillador o un estilista para hacer fotografía de moda. O sea, el punto es que no podemos buscar excusas para cercenar nuestra motivación hacia la fotografía, como decía María Betaño. O sea, siempre va a haber algo que nos falte, créanme. O sea, no importa cuánto equipo ustedes tengan, siempre va a falta una vaina. O sea, es imposible que lo tengamos todo, al menos que tengas todos los recursos o sencillamente te conformes con muy poquito. O sea, es una de las cosas de la fotografía, uno nunca se termina conformando con todos los equipos que tiene, ¿no? Sí, siempre quieres un poquito más. Sí. Bueno, yo creo que partiendo de esa base, un momento uno puede decir, espérate, yo parto la cámara un momentico, voy a dejarla a un lado y empiezo a ver qué puedo hacer para retomar esa inspiración, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me funcionó muy bien, por ejemplo, en el caso de la fotografía de paisaje, yo tengo que reconocerlo, no me gustaba, pero en lo más mínimo la fotografía de paisaje, algo que yo decía, a mí lo que me gustaba cuando empecé la fotografía, decía, yo quiero ser street photographer y quiero ser cartiebre son toda mi vida, ¿sabes? No quiero salir de ese ámbito y me encantaba estar en la calle haciendo fotografía, que es algo espectacular, pero dije, llegó un momento que todas las fotografías de calle me parecían, a pesar de que eran cosas diferentes y eran momentos diferentes y eran expresiones y sentimientos diferentes, llegó un momento que dije, oye, me estoy quedando aquí y quiero ir un poquito más allá. Entonces, una de las cosas que hice, bueno, sabes que la fotografía de paisaje no me gusta. Entonces, déjame experimentar con eso, pero déjame experimentar desde, ¿sabes? Cambiando de ángulo, utilizando otro tipo de elementos, y al final terminé decayendo, decantando, decayendo, decantando, y qué decayendo, también decayendo, pero decantando en la fotografía infrarroja, que me encantaba para poder hacer un tipo de expresión diferente y que me motivó, y que de hecho ahora, ustedes se meten en mi página web, déjame hacerle una publicidad en mi página web, www.arturomaceda.com, Maceda con S. Ok. Ahí van a ver muchísimo de mi trabajo fotográfico en infrarrojo en diferentes países que he tenido la dicha de poder visitar, y me encanta. Pero entonces encontré la motivación en base a la experimentación también, que es importante. Sí, yo creo que algo similar me pasó a mí, porque durante mucho tiempo, claro, estaba empezando con la fotografía, con el tema del autorretrato, que es mi favorito, y siempre tenía como pendiente hacer algo más, porque me sentía muy cómoda ahí. Ahorita siento que he experimentado, y adentrándome, y me he metido de lleno en la fotografía de calle, en el street. Claro, solo utilizo en ocasiones el teléfono, porque como les he mencionado, es lo que uso, pero me ha mantenido muy motivado. O sea, está bien, quizás mi trabajo personal lo he tenido desechado a un lado, pero cuando salgo a la calle, estoy intentando buscar algo más que me motive. Mira los encuadres, mira este tipo de fotografía, no la hago tanto. Es como un reto nuevo para mí, y eso me mantiene. Y es lo que más hago ahorita. Sí, por ejemplo, a María Betania le encanta salir a la calle y cada vez que veo un contraste de sombra y luces, saca la cámara. Cada vez que veo un reflejo, saca la cámara. Entonces, de repente buscar algo que te haga clic a ti en un momento dado, como esos elementos que le hacen clic a ella, para que tú puedas estimularte a empezar a ver otra visión o otros elementos que puedan ampliar tu lenguaje visual. Eso es importante. O sencillamente, María Betania, agarrar y decirle, mira, ¿sabes qué? Déjame revisar el trabajo que he hecho hasta ahorita. Déjame revisar mis fotos antiguas, déjame ver qué es lo que yo he hecho, qué es lo que yo creo que me falta por hacer. Déjame buscar esas mismas fotos y, por ejemplo, revelarlas de una manera diferente. Podemos hacer una cuña, utilizando los estilos o los presets de social arte. Bueno, sí, pero, ¿sabes? Utilizando presets, utilizando estilos, utilizando lo que ustedes quieran. Retomen esas fotos también que pueden servirles a ustedes de inspiración. Siempre tratamos de buscar inspiración de manera exterior. Y algunas veces la inspiración también está desde adentro. Pues, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué fue lo que más me gustó en las diferentes etapas que pude haber estado dentro de la fotografía? Y en base a eso, determinar, mira, esto, déjame ir por aquí otra vez, ¿no? Puedes levantar y hacerte ese clic que hace falta para poder comenzar de nuevo. Es que pasa mucho que te acostumbras a tu trabajo. Sigues una línea, una línea estética que representa tu firma, todo muy bien, pero llega un momento donde te saturas en exceso de él y simplemente lo desechas porque piensas que tus fotos no son buenas, porque no es nada y lo mejor también es como dejarlo reposar. Dejarlo reposar, olvidarte, darle un chance a eso y ya luego cuando tu visión se limpia un poco más de toda la línea estética que tiene, lo vuelves a ver y vas a encontrar fotos increíbles porque a mí me ha pasado. Claro, he posteado fotos que he tomado hace cuatro, tres años porque en ese momento me parecieron una tontería y ahorita digo, wow, qué fotos tan buenas estaba tomando yo cuando estaba tan joven. Cómo me he echado a perder durante estos años y ahora voy en picada, voy en caída. Voy decayendo. No, lo que pasa es que también el canal nos ha quitado un poco de tiempo y no hemos podido dedicarle tanto a nuestro trabajo personal, ¿no? Sí, pero eso tenemos que de alguna manera también, de alguna manera lo dije bien, pero no pasa nada, avanzar y no quedarnos pegados donde siempre estamos pegados porque no es la idea. Pero bueno, supongamos que revisas tu trabajo, María Betania, revisas el trabajo de los demás y sigues sin buscar ese, sin tener ese clic, ¿no? Esa motivación. Esa motivación para poder arrancar nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, algunas veces creemos que la única fuente de motivación son la propia fotografía y no es así. Un buen libro creo que puede ser un motivo de inspiración genial porque uno mientras va leyendo va imaginando las escenas y va recreando eso en su mente y eso estimula la creatividad de una persona. Yo sé que a María Betania le encanta ver películas y cuando ve unas escenas así con, ¿sabes? Que le gusta la temática, le gusta el encuadre, le gusta la iluminación. Entonces, empieza también a revisar eso y a ver, oye, esto me gustó, ¿cómo lo puedo recrear? La misma pintura. Hay muchísima gente que ha hecho trabajo fotográfico recreando pintores, ¿no? Sí. Sí, de hecho, cuando revisamos los portafolios de las personas que iban terminando el diplomado, siempre muchas de ellas eran como, bueno, vi tal película y me motivó a seguir esa línea, o leí tal libro, o mi mamá me cantaba tal canción cuando yo estaba pequeña y quería trasladar eso a imágenes. Y es importante lo que dice Arturo porque mientras tú estás leyendo vas construyendo todo en tu cabeza, cuando estás escuchando una canción igual. Lo importante es siempre mantener como esa entrada de estímulos externos, una conversación con alguien, un póster que viste en la calle. Todo eso que te pueda estimular y que tú luego lo puedas trasladar a imágenes, les va a ayudar a ustedes a buscar una inspiración mejor y no quedarse con lo mismo de, bueno, voy a revisar ahora a los que nunca me fallan, al fotógrafo Andrés Serrano, a la fotógrafa Vivian Meyer, voy a revisar. Porque ya en algún momento te empiezas a saturar también del trabajo, por muy bueno que sea. Y está bien buscar inspiración en otra cosa. Si yo tuviera que decir una película que yo considero que puede ser una fuente de inspiración prácticamente para todo el mundo, es el Laberinto del Fauno, que es una película espectacularmente bella desde el punto de vista visual, desde el punto de vista creativo, o sea, desde el punto de vista semiótico también es una cosa del otro mundo. Y si quieren hacer algo más bien de iluminación y retroceder un poquito en el tiempo para buscar motivación, buscaría la película de El Ciudadano Kane, que es una cosa espectacular, sobre todo el manejo de las luces para poder dar sentimientos dentro de la película, ¿no? Entonces, ¿tú qué película le podrías recomendar a...? ¿Se te ocurre ahorita una rápido o no? Yo, lo que pasa es que me gustó, son muy raros. Entonces, ¿saben ese tipo de películas que la gente dice, ay, qué fastidio, estas películas son rebuscadas? Hay una serie que a ella le encanta, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál? Pero la que tenía, la que es de HBO. ¿That's a an issue? No, 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 no. Una que en una hora de la serie, de la filmación, hay tres diálogos y cada diálogo tiene cinco palabras. O sea, son 15 palabras durante una hora de filmación y todo el mundo se mueve así. Lo siento. No me voy a sentir mal por tener su gusto. La serie se llama muy... Voy a tratar de traducir el título porque mi pronunciación en inglés es malo, pero es algo así como muy viejo para morir joven. Está en HBO, es muy buena, veanla. No, sí, es bueno. El tema es bueno, pero es lenta, pero lenta, así que, bueno, pues si tiene insomnio, se la pueden ver. Lo van a disfrutar. Sí. El punto es que los gustos que tengo son medio raritos. Estoy en esa etapa donde citando a mi amigo Luis, soy la pija dogmática, entonces ando en esa. Estás en las profundidades para poder determinar... Sí, pero no se crean. También veo Rápidos y Furiosos y películas males de acción porque me gustan. Bueno, pero eso es importante también porque... En todas. O sea, lo que pasa es que hay gente que siempre tiene como la intención de hacer sentir mal al otro por los gustos que tiene. Es como que, ok, si tú quieres aprender de cine o si quieres aprender de fotografía viendo cine, tienes que ver las películas, no sé, de Costa Rica, tienes que ver las películas de Goddard. Y no, trata, si a ti es lo que te gusta, son las películas de Rápido y Furiosos, como a mí, trata de buscar también la fotografía en eso. Si ves algún buen uso de iluminación, pues, no sé, hazle un screen, grábatelo, intenta emularlo. No tiene que ser cine que, ay no, el cine de autor, el cine independiente. No, déjense de eso. No, para todos. Hay películas hollywoodenses 100%, ¿sabes? Que son un espectáculo desde punto de vista visual y que te pueden alimentar muchísimo al momento de tú querer buscar inspiración dentro de ese tipo de películas. La otra manera de salir de este hoyo no creativo quizás es ver la fotografía como terapéutica, ¿será? Sí. Explícanos un poquito eso, porque quizás yo no la, yo hasta ahorita no he podido trabajar en esa parte terapéutica, pero sí sé que muchísima gente lo hace, por lo menos en la escuela había una muchacha que presentó un portafolio y ella tenía pánico, pero pánico señores, sin exagerar a lo que es la muerte. Y su portafolio fue específicamente sobre la muerte, donde ella se fotografía, hace como una serie de fotos, pues, creo que eran siete, ocho fotos donde se presenta muerta en una morgue y todo y ella se hace autorretratos en base a eso. Y lo utilizó como algo terapéutico que después le ayudó muchísimo para poder salir de ese estancamiento que se sintió un momento dado para seguir fotografiando. Entonces enfrentó sus temores como cuando hicimos el, ¿cómo se llama? La tertulia creativa que hablamos de miedo y la gente, la mitad de los, de las fotos eran de payasos, que todo el mundo le tenía, todo el mundo le tenía pánico a los payasos, no entiendo por qué. Se supone que ese era, bueno, en ese momento no había salido y todavía. Claro que sí. No, para ese momento no, la primera no, sí. Claro, o sea, esto es un remake, ya había salido la original. Ah, bueno, la original sí, pero bueno, las últimas no, pues. Entonces, bueno, pero todo el mundo le tenía miedo a payasos y entonces la mitad de la pared eran payasos, ¿no? Sí, es que en cualquier, volviendo al tema de que en cualquier ámbito del arte en el que tú te encuentres, tu obra va a hablar más de ti que tus propias palabras. Entonces, yo creo que la terapia que te puede ayudar a hacer la fotografía, en mi caso, cuando yo empecé, me ayudó muchísimo, me ayudó con el tema de timidez, con cualquier tipo de problemas que estaba atravesando en ese momento y siempre lo exteriorizaba a través de la fotografía. Cuando lo veía ya colgado o impreso o lo que sea, yo decía, ok, ya trabajé con eso, ya sé cómo se siente, ya sé cómo se ve, ya lo puedo dejar ir o por lo menos guardarlo un momentito y empezar, y seguir adelante. Y eso es algo muy bueno que tiene la fotografía y el arte en general, que te ayuda a ti a tratar de plasmar todos los problemas que tiene. Yo creo que tú puedes ver tu trabajo de fotografía de calle o algo así, o fotografía de paisajes, y vas a ver un poco de todos los problemas que has tenido reflejados en eso, como la soledad. Sí, porque uno fotografía lo que es, o sea, eso es inevitable. Si tú eres una persona que fotografía muchas escenas de tristeza, algo, ¿sabes? Está dentro de él que genera ese sentimiento. Si ves nada más expresiones de amor, de cariño, ¿sabes? Algo está, algo está dentro de cada uno. Uno fotografía lo que es, uno pinta lo que es, uno escribe lo que es, normalmente en el arte es así. O sea, tú no puedes expresar lo que no eres, ¿no? Y eso es importante también porque nos vemos reflejados y podemos resolver muchas cosas a través de la fotografía también. Entonces, bueno, pero vamos a ver algunos quizás ejemplos o cosas que podemos decirle a la gente que puedan hacer para estimular la, ¿cómo se llama? La creatividad, además de, bueno, de ver fuentes externas o ver posiblemente algunos referentes también en fotografía, como ha mencionado a ella, que mira, de repente yo veo a Vivian Mayer, de repente yo veo a Woodman, ¿sabes? ¿Ella se llama Natalia? Francesca. Francesca, perdón, Francesca Woodman. Se los vamos a dejar ahí anotada, se los prometo. Esta vez sí, lo que pasa es que se nos olvida. Algunas veces sí se nos olvida, pero Francesca Woodman es una fotógrafa que murió muy joven, pero tiene un trabajo de autorretrato extremadamente duro, extremadamente espectacular, que le recomendamos que veamos, que vean, perdón. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver una muestra de ella en Madrid y verdad que... Vale totalmente la pena. Tiene un libro y también tiene un documental que no sé si se... Creo que se consigue en internet, todo es cuestión de que lo busquen, por lo menos en YouTube o algo así, y seguro van a encontrar algo o fragmentos del documental que no tiene ningún tipo de desperdicio. Sí, sí. Si quieren hacer trabajo de autorretrato, eso es uno de los trabajos que tienen que revisar a Juro, ¿no? Porque sí hay un trabajo muy profundo ahí que vale la pena que investiguen y entiendan el trabajo de esa muchacha que desgraciadamente nos dejó bastante joven. Una de las cosas que más frustra en las personas y que también desmotiva para poder seguir adelante es que empiezan a hacer fotografías y no les gusta el resultado que está teniendo, ¿no? Entonces, sabes, empiezas a tomar fotos y tú te sientes con ganas de salir con la cámara y vas para la calle y sigues tomando fotos y regresas a tu casa y nada te gusta. Llega un momento y dices, oye, espérate, perdí el alma en la fotografía, perdí la musa, perdí todo y ¿cómo hago para recuperarla nuevamente, no? Entonces, lo primero que tienen que hacer en ese caso, cuando ese es el caso que no es que han dejado de fotografiar, sino que sencillamente llega un proceso en donde no les gusta nada, bueno, lo primero que tienen que hacer es pensar si están tomándose el tiempo para hacer la foto. Eso es importante, ¿no? Que lo hemos discutido en otros videos también, en otros podcasts. Tómense el tiempo de hacer la foto. Un ejercicio que era bien creativo que hacían en la escuela en Bartisimeto era que le daban a la persona para caminar 10 pasos y en esos 10 pasos tenía que tomar 10 fotos, ¿sabes? Pero totalmente diferentes una de otra. Entonces, ese proceso de esos 10 pasos con esas 10 fotos, uno, claro, no quiere desperdiciar ninguna foto, quiere sacar que todas las fotos sean perfectas. Entonces, ya no te estás tomando fotos, ¿sabes? Aquí, tomé aquí y volví a caminar un paso y tengo el mismo encuadre, pero, o sea, tengo la misma foto, pero con diferente encuadre. Me ha cerrado cada vez que me, no, déjame ver para la izquierda, déjame ver para la derecha, déjame ver desde el piso, déjame ver desde arriba. Entonces, empiezas a buscar ángulos diferentes que te van a permitir también decir, oye, hay otra manera de hacerlo, ¿sabes? O ese ejercicio que se volvían locos cuando yo se los ponía, pues yo sí se los ponía yo de manera de torturarlos, pero era la única manera también de sacar a la gente de la zona de confort, es que le decía, agarra un objeto, lo pones en la mesa, el que tú quieras. Tú decides cuál va a ser el fondo. Pero eso sí, cuando tú pongas el objeto en un lugar, no lo vas a mover. Y le vas a tomar 30 fotos diferentes. Entonces, normalmente nosotros agarramos y la primera foto que hacemos es la foto de registro, que es la con la que nos conformamos. Y es la foto que, por lo general, no nos gusta y es la que nos lleva a la desmotivación. Entonces, después de que tienes que hacer 30 fotos, o 50 fotos, la que yo le mandara hacer, ya a la décima me estaba mentando la madre, ¿sabes? La pobre conchita salía a relucir por todos lados, porque te decía, bueno, ¿pero qué carajo quiere este tipo que yo le saque 30 fotos a este muñequito? Bueno, lo cierto era que nunca, señores, nunca tuve un alumno, que nosotros tuvimos más de, no sé, más de 2.000 alumnos en Venezuela en los diferentes años que tuvimos, o sea, la suma de todos esos alumnos, a todo lo que le mandé hacer ejercicio, nunca hubo uno que me dijera, la primera foto, la que yo hubiese tomado nada más, lo hubiese seguido adelante, fue la que más me gustó. Nunca. Entonces, ¿qué pasó? A tú obligarte a cambiar esa perspectiva, a buscar, no es nada más la perspectiva, sino también cómo entraba la luz en ese cuarto en ese momento, cuáles eran los objetos que estaban en el fondo que le podían dar relevancia a la imagen que yo estaba tomando o no, al final les explotaba la mente. Entonces, esos son los tipos de ejercicios que también se pueden hacer para que tú puedas estimular tu creatividad y darte cuenta que alguna vez estamos estancados por flojera de nosotros. Sí. Porque no salimos de ese punto de confort. También pasa mucho que cuando no tienes ningún tipo de responsabilidad con la fotografía, como que toda esa libertad te abruma porque no sabes qué hacer, ni por dónde empezar, ni cómo empezar a hacer un proyecto, ni nada por el estilo. No sé si les ha pasado que mientras han estado estudiando lo que ustedes sea que hagan, se han sentido como más motivados a fotografiar, porque tengo que entregar las tareas, porque tengo que probar un lente nuevo, porque tengo que probar otra cosa. Y si ustedes no están estudiando ahorita o no tienen la oportunidad para hacerlo, una buena forma de cargarse como metas a corto plazo o tareas, son descargar aplicaciones o ir a esos foros de fotografía donde ponen como un reto diario, ¿sabes? Que no sea nada muy complicado, que no sea obligación, sino que mira, ustedes se sienten motivados, vamos al reto de las tres semanas, tres semanas tomando fotografías de naturaleza. Y así te vas motivando tú a que si quizás tu trabajo personal no lo vas a nutrir porque no tienes inspiración, bueno, puedes mantenerte ocupado haciendo algo diferente y supongo que de ahí vendrá la inspiración para tu trabajo. También, sí. Y también hay una serie de fotografías o de series fotográficas, sí, que publicó la gente de Magnum que se llama Contactos. Es una gente, bueno, primero que la fotografía de Magnum es una cosa maravillosa, ¿no? Si es que le gusta la fotografía documental, la fotografía del fotoperiodismo o fotografía de calle, ahí van a conseguir, bueno, material pero espectacular. O sea, hay una serie que se llama Contactos donde muestran las fotos famosas, pero muestran todos los contactos que se hicieron durante esa toma. O sea, la foto famosa es la del niño con la granada en la mano, bueno, que no es una foto, ella no es fotógrafa de Magnum, pero para darle un ejemplo, estas fotos, ella no presentaba nada más la foto que era la famosa, sino que presentaba toda la serie de fotos previas y post a esa famosa y cómo la persona se movió, se buscó otro encuadre y por qué escogió la foto que escogió. Entonces, eso también ayuda a motivar la inspiración de todas las personas. Y también hay una serie de la BBC de Londres que se llama Contactos que también es genial, que pueden revisar. Ahí está el trabajo de Cudelca y, bueno, infinidad de fotógrafos que son brutales que les van a ayudar también a estimularse. Entonces, los medios siempre están, María Betania, para poder de alguna manera buscar ese estímulo o buscar esa inspiración a un momento dado para poder seguir fotografiando. El punto es que no nos pongamos perezosos y nos conformemos de que estamos en ese proceso y ya está. Ojo, es bueno. Cada proceso creativo es diferente. O sea, ahí sí como que, yo te digo, mira, nosotros podemos estarle diciendo un montón de cosas aquí y tratar de que ustedes puedan tener varias alternativas para seguir. Pero si tú curas tu proceso creativo no haciendo nada y esperando a que caiga, perfecto. Bueno, ese es tu proceso, exacto. Pero puede que muy bien que sepas que tienes otras alternativas para mantenerte ocupado por lo menos. Ahora yo te quiero preguntar algo a ti. ¿Qué hace Arturo Maceda cuando no se siente inspirado? ¿Cómo hace para recuperarlo? Bueno, lo primero que hago es lo que acabas de decir tú ahorita. Suelto la cámara. O sea, no me presiono porque en la medida que me presiono, en esa misma medida sé que el resultado va a ser malo. No me va a agradar lo que estoy haciendo y me va a desmotivar aún más. Entonces, lo primero que hago es soltar la cámara. O sea, ahí no me pongo a pelear contra mí, no me pongo a pelear contra la corriente. Entonces, ¿qué hago? Normalmente agarro un libro. Me encantan los libros, que yo creo que lo he mencionado antes, de la editorial de Gustavo Gili, que tiene unos libros de fotografía espectaculares, pero no de técnica. Nada de técnica. Yo sé que a usted le gusta la técnica, pero el 90% de los libros que tienen ellos no son de técnica. Solamente son historias de otro fotógrafo, cosas muy interesantes que pueden estimularlo también a usted. Entonces, por ejemplo, general agarraba un libro de esos de Gustavo Gili, de la editorial, y empezaba a leer algunas memorias de Cartier-Bresson o lo que fuera. Entonces, eso me ayudaba muchísimo. Otra cosa que me ayuda muchísimo a mí es, por ejemplo, el cine, que nos encanta el cine. Yo a través de las películas también me estimulo muchísimo. O empiezo a ver trabajos de otras personas, pero no desde el punto de vista de decir, yo no lo puedo alcanzar, sino cosas que me llamen la atención y empezar yo a estructurar cómo puedo hacer yo esa toma o algo mejor que esa. Entonces, me lo tomo como un reto, no como una frustración. Entonces, esas son las tres primeras cosas. Pero lo primero que hago es aceptar de que no estoy en un momento creativo y suelto la cámara, que es lo que yo considero que para mí me ha funcionado mejor. Porque inmediatamente, cuando ya yo acepto eso, ya estoy tranquilo, me quito un peso de encima y empiezo el proceso creativo a construirlo de cero. ¿Qué bien? ¿Y a ti? Yo me acuesto a dormir. Y no es mentira. No es mentira. Es literal, es literal. ¿Y me acuesto a dormir? Ustedes no saben todo lo que yo soluciono durmiendo. Mentira. El punto es que no hago mucho. Realmente no les voy a mentir, no les voy a dar el consejo motivacional del día. Yo no hago mucho. Cuando siento que no tengo inspiración de nada, o sea, ya les acabo de contar que la última foto, que para mí vale la pena, la hice hace un año. En marzo. En marzo va a cumplir un año. Y me quedo tranquila. Digo, ok, está bien, puedo enfocarme en otras cosas, pero mi trabajo está ahí esperando a que me pase algo o esperar a que yo experimente algo que me lleve a hacerlo una fotografía. De resto, yo me quedo aquí con mi teléfono, tomándome selfies. Es una zona de confort. Pero ese es mi proceso. Oye, pero hablando de eso de la selfie, yo creo que es importante tocar un tema que inclusive nosotros teníamos anotado como puntos importantes, ¿no? Que es el de querer agradar a las redes sociales, ¿no? Que algunas veces uno también se estanca porque empieza a hacer fotografía en función de buscar esos likes y no en función de lo que a uno le gusta, ¿no? Claro. Entonces, llega un momento que te obstinas a hacer fotografía para los demás y no estás haciendo fotografía para ti. Eso es importante. O sea, ustedes tienen que mandar a pii a la gente y empezar a fotografiar para ustedes. Porque si a los demás les gusta, qué bueno, qué positivo es eso. Pero si no les gusta, les tiene que saber a eso, ¿sabes? A nada. No les importa lo que piensen los demás, sino que ustedes tienen que sentirse satisfechos. Porque la primera persona que tiene que sentirse agradable con el trabajo que ustedes realizan son ustedes mismos. Y que eventualmente hay público para todo, que claramente hay como una estética que agrada más a los demás, pero hay gente que le va a encantar su trabajo. Si su trabajo es tomarle fotos a las teclas de las cosas, créanme que va a haber gente en su cuenta dándole like a todo, porque el mundo de la fotografía es muy diverso. No se queden ahí, porque ahorita esto, Orange Teal, todos los retocados, los retoques en la piel son iguales, los retoques en colores son iguales y son 10 fotógrafos diferentes los que estoy viendo. Sí, algunas veces uno pasa por el feed de Instagram y sin querer empieza a revisar fotos y revisar fotos y dice, pasa por lo menos unas 10, 20 fotos y todas te parecen iguales. Y dices, oye, este fotógrafo montó varias fotos. No, no, son diferentes fotógrafos, pero que prácticamente todo el mundo está yéndose al mismo estilo en función de la aprobación de los demás. Y eso no te va a ayudar a ti a salir de tus problemas de inspiración o de motivación que puedas tener en un momento dado. Pero no podemos quedar con lo que nosotros creemos. Nosotros también queremos saber cuáles son los procesos, si ustedes han pasado por eso, qué es lo que han hecho para estimularse y volver a motivarse a fotografiar. Nos encantaría leer todos los comentarios y me gusta mucho también que dejan sus experiencias ahí como nos empiezan a echar cuentos. Y mira, a mí me pasó esto, esto y lo otro. Y la moraleja es que no hagan tal cosa. Y me divierte muchísimo leerlo porque parece que todo es un gran cliché. Uno siente que nada más a uno le pasan las cosas. No, no, eso es mentira. Le pasa a todo el mundo. ¿Es tan igual? ¿A todos? Sí, le pasa que nos expresamos y queremos que la gente siempre es perfecta y no es así. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos un video tratamos que todo salga bien, pero si cometemos un error, lo enseñamos. Porque somos humanos y creo que ese es el proceso que en la medida que nosotros enseñamos, que nosotros somos humanos y que nos podemos equivocar, María Betania, todo el mundo se puede equivocar. Es normal. O sea, eso es un proceso de la naturaleza de todos los seres. Sí, señor. Bueno, ya saben que queremos leer qué tal les ha parecido este video. Si faltó algo, si ustedes quieren agregar algo más o si solo quieren compartirnos su experiencia como ya les dije previamente. Sí. De verdad que para nosotros ha sido un placer, como siempre, hacer este podcast porque no es solamente lo que nosotros le... Yo creo que la gente cree que nosotros hacemos estos podcasts nada más para enseñarles a ellos. Y no es así porque lo que tú dijiste antes es importante. Nosotros a través de las experiencias de ustedes hemos aprendido muchísimo. Cosas que no se nos habían ocurrido y cuando nos cuentan esas cosas, ¿sabes? A mí me pasó esto, hice esto, o yo he pasado por esto, o esto no me gusta, o esto sí me gusta. A ustedes se les olvidó decir eso. Por ejemplo, el otro día nos dijeron, mira, bueno, hablaron de todos los fotógrafos, de los tipos de fotógrafos, pero no hablaron de uno positivo. Y tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. No mencionamos ninguno positivo. Que son también, que hay muchos fotógrafos que no son nada más la parte negativa que vimos, sino que tenemos que hacer eso también. Entonces nos encanta ver las opiniones de ustedes, así como que no deben de escribirnos, porque de paso se las respondemos todas. Y esas específicamente las responde Misifú aquí al lado. Gracias. Yo leo todo, sus te amos, todo eso yo lo leo. Gracias a todos. Pero es que es importante también para ellos porque quizás tienen como una visión de ti, que eres el que más sale en el canal, de que quizás no le pasan estas cosas, de que él tiene todo controlado. Entonces no es cierto. No, compadre, eso no es así. No es cierto. Me equivoco como todo el mundo sabe. Y si ustedes creen que están solos. Bueno, pero poquito, poquito. Si ustedes creen que están solos o que nada más las cosas les pasan a ustedes, claro que no. La fotografía es ensayo y error en muchas ocasiones, así que a todos nos pasa lo mismo y está bien compartir la experiencia de cada uno. Y es un proceso de aprendizaje continuo, señores. Así como que no se sientan frustrados nunca si algo les sale mal, porque lo que tienen que tomarlo es darle la vuelta y decirle esto es un reto. Sí, señor. Me comprometo públicamente a dejar toda la información que vimos en la caja de descripciones junto a mi Instagram, que ya han regañado un montón de veces a Arturo creyendo que es él, pero es que a mí se me olvida. Es ella. La que llena los detalles y todo lo de la parte del podcast es María Betania, no yo. Dicho esto, queremos dejarles nuestro Facebook por aquí, nuestro Instagram por aquí. Recuerden que pueden seguirnos. Sí, señor. Pueden hacerse miembros del canal. Que es importante. Sí, por favor. Pueden hacerse miembros también a través de Patreon y suscríbanse, por favor. Denle like al video y activen la campanita. Eso nos ayuda a nosotros en los algoritmos de YouTube para que también siga creciendo el canal, que lo hacemos por y para ustedes. Bueno, señores, y como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo que le están dando al canal. Y por atreverse. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!